Ecuador Agropecuario Vídeo Radio Producciones Presenta Ecuador Agropecuario Un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra A los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo El engrandecimiento de nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos de gran utilidad Para los agricultores de todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Ecuador Agropecuario En la costa ecuatoriana Nos encontramos en la provincia de Guayas Este es el cantón Simón Bolívar Estamos en las instalaciones del municipio de Simón Bolívar Con cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa ecuaquímica En esta mañana con uno de los agricultores de mi país Se trata del señor Germán León Jiménez Señor León, gracias por estar con Ecuador Agropecuario ¿Cómo ve esta ayuda del municipio conjuntamente con la empresa ecuaquímica? Para ustedes, los agricultores de mi país Para nosotros los agricultores es muy buena la propuesta que hace el municipio Y ecuaquímica al mismo tiempo ¿Por qué razón? Dígame la razón Es una ayuda para los agricultores Porque nosotros, cuando los agricultores no tenemos el dinero disponible para trabajar Y por medio de Ecuador Podemos salir adelante nosotros con nuestro trabajo ¿Qué nomás le han ofrecido? Ayuda para el mejoramiento de cacao Y maíz Sí ¿Y esa asistencia técnica también es valorada por ustedes? Por supuesto que sí ¿Por qué? Dígame Una ayuda para nosotros no tenemos la capacidad Pero nosotros no son para, dijo, para echar los abonos, como quieren Y aquí pedimos ayuda a los ingenieros de ecuaquímica Y ellos nos ayudan con eso ¿Cómo trabajan ustedes diariamente? Nosotros, ¿en qué forma? En el campo No, pues nosotros trabajamos todos los días De 7 de la mañana a 4 de la tarde ¿Pero cómo es el trabajo de ustedes? Nosotros el trabajo es, pongámosle, cogiendo cacao O limpiando la finca, fumigando O regando Todo, todo es trabajo Señor León, con este convenio que hay Ecuaquímica con municipio de Simón Bolívar ¿Prácticamente se abren las esperanzas de ustedes? Por supuesto que sí Sí ¿Qué piensan ustedes a futuro? Nosotros ojalá que tengamos un buen resultado con la ecuaquímica No es que ojalá, yo pienso que sí Bueno, si es así, nosotros nos podemos agrupar en nuestro recinto Nuestra comunidad para ver si hacemos un convenio con Ban Ecuador Para que vengan las ayudas Y para que nos faciliten los créditos Ahora, hay la facilidad para ustedes Tenemos las oficinas de ecuaquímica aquí Ustedes ya no van a tener que ir a otro lugar, sino aquí Y esa facilidad que ustedes tienen También va a ser de beneficio para ustedes Claro, pues aquí, porque tenemos más cerca Pero no tenemos que ir a Milagro ni a Guayaquil Ya tenemos, aquí tenemos, ya es sucursal aquí en Simón Bolívar Y eso para nosotros es muy valeroso Señor León, ¿qué cultiva usted? Yo, cacao, arroz, maíz y todo, es todo En el campo ¿Qué le puede decir al resto de agricultores que a lo mejor no están aquí? Que pongamos que sigan trabajando con el guayaquímica Que todo le puede ir bien adelante, ¿no? En un futuro, ¿no? Con tal que trabajen bien ellos Pongámosle y trabajen y paguen pintualmente a Ban Ecuador Tienen que dar la ayuda, lo estoy claro Muchas gracias, señor León Desde la provincia de Imbabura En el Cantón Ibarra Ecuador Agropecuario Estamos con cámaras de Juan Javier Castellanos La empresa ecoaquímica en Plantines, Albert En esta mañana con el asistente técnico comercial De la empresa ecoaquímica El señor ingeniero agrónomo Gabriel Romero Cervones Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario Estamos en un invernadero Donde están las plantitas pequeñitas En este caso de tomate Pero yo quiero que usted mencione ¿Qué variedad es? ¿Qué tan rentable va a ser para el agricultor Cuando estas plantitas salgan de aquí? Vayan, bien sea a campo abierto O bien sea para invernadero ¿Qué seguridad le vamos a dar? ¿Y a quién pertenece esta semilla? Buenos días, agradezco nuevamente la entrevista El material se llama, lo tenemos ahorita C1 Pero el nombre es ETEREI, entonces código 1 ETEREI Es de la empresa SEMINIS Actualmente y a futuro lo va a trabajar y lo va a distribuir ecoaquímica Entonces ahí está la alianza de SEMINIS con ecoaquímica Para hacer la distribución de estos materiales Estamos empezando con este material para los agricultores Ahora, ¿qué seguridad le va a dar el material al agricultor? Primero de una planta uniforme, en campo La seguridad de que va a ir desde plantines alber con toda la calidad posible Para que no haya mortandad ni problemas de dumping en campo A ver, a ver, ¿qué es dumping en campo? El problema de dumping es un complejo de hongos que básicamente atacan al cuello Es la pudrición del cuello, que muchos agricultores lo conocen, o pata seca Hablemos así mejorcito Entonces el agricultor a veces busca que básicamente la planta vaya en esas condiciones Porque si tenemos una alta mortalidad en esa etapa inicial Primero que ahí va a empezar la merma de producción Ahora, segundo, ¿qué le da el material? Un paquete de resistencias y tolerancias a virus, anemátodos Y el tema de uniformidad de calibres en campo Ahora, ¿qué me refiero con uniformidad de calibres? Bueno, pisos más uniformes Tanto del piso 1 hasta el piso séptimo, octavo, décimo Que vayan a dejar el agricultor, eso ya depende de manejo en campo Eso iba a decir, porque muchas veces hay agricultores que son de unos 50 a unos 60 metros Y los que cosechan por igual, ¿qué hago? Escalera no Entonces tengo que ver más o menos a qué altura voy a tener mi plantación ¿Cómo cosecho? Si está muy arriba eso El tema, ahora las empresas de lo que se está observando Es que están trabajando mucho en el tema de los pisos A cortar piso en el materialmente Entonces los materiales que van a venir son pisos más cortos Para que de primero facilidad a la planta de consumir los nutrientes Y que llegue al séptimo y al octavo o décimo piso Eso es para facilitar el manejo de la planta Si vamos a cortar pisos, consecuentemente vamos a tener una mejor producción Y una mejor absorción de todos los insumos que hemos utilizado en suelo Exacto, el tema de acortar pisos o que las plantas sean más compactas en tamaños Es para que pueda absorber toda esa cantidad de nutrientes y pueda trasladar Acompañado de un manejo fitosanitario a la par del cultivo Y labores culturales El tema de labores culturales es muy importante El sacar chupones a tiempo El despuntar si ya voy a dejar al séptimo o ocho pisos Hacer las fertilizaciones cuando se le indique Normalmente a veces los agricultores Uy me olvidé, uy no hice nada Y comenzamos a echarle la culpa a los materiales Y tanto no es así Ahora vamos Quedamos en la entrevista anterior de que La importancia del suelo en cada cama Ellos hicieron su invernadero, está precioso, bonito Me encanta entrar aquí, ver mis camitas que ya las estoy formando Porque es importante un análisis de suelo No sé si será en cada cama o será a tal distancia O lo hacemos por mapeo ¿Cómo podemos hacer para la seguridad en producción y control de plagas y enfermedades? En este caso, de este producto final que va a ser el tomate Ya, partiendo desde la instalación de un lote, de un nuevo lote De un nuevo ciclo de tomate Primero la preparación del suelo Eso incluye desinfección, homogenizar el suelo Tal vez pasar algún arado Algún sistema de aireación Puede ser subsolado o cinceles Etcétera, etcétera De ahí viene la toma de muestra de todo el área Entonces se toma una muestra Es por mapeo Es por mapeo, básicamente Puedo hacerlo en zig-zag o diferentes puntos Agarro el punto de los extremos, del medio Y hago una mezcla Y eso envío yo al laboratorio con el fin de lograr una Ahora, ¿por qué la análisis de suelo? Normalmente los agricultores dicen Sí, pero cuesta 60 dólares, 30 dólares Los precios que sea Es importante partir de un análisis de suelo Normalmente el agricultor viene haciendo casi que Aplico dos kilos de aquí, dos kilos de allá Pero no sabe qué es lo que está aplicando Y resulta que cuando nos muestran el análisis de suelo Bueno, nunca aplicó boro Pero bueno, el análisis le reportó que nunca Aplicó O tuvo sobresaturación O que tuvo sobresaturación O había exceso de nitrógeno, de potasio Y normalmente uno cuando va a un bloque Cuando no se hizo una planificación en fertilización Que incluye el análisis de suelo y la recomendación de un técnico Para que funcione bien la planta Nos ponemos a adivinar qué es lo que pasó en campo Los frutos se partieron La planta no creció Está morada Está de todos los colores Y comenzamos a inventar a veces O a tratar de adivinar qué fue lo que pasó Pero normalmente no hacen un análisis de suelo Y si tenemos un sistema de fertil riesgo Lo recomendable es que hagan el análisis de suelo Ahora, yo diría lo también, señor ingeniero Esos 30 o 60 dólares Que van a gastar en este análisis de suelo Va a reproducir en producción Porque esos 60 dólares A lo mejor será 6 por 4, 24 En 240 dólares Más que este señor a lo mejor va a tener en producción Exacto Si yo vengo produciendo Más o menos se sacan kilos plantas Si vengo de 3 Y resulta que hice un análisis de suelo Y subí a 5 kilos o a 6 kilos Tranquilamente se pagó el análisis de suelo 60 dólares no es un gasto Es una inversión a futuro y a largo plazo Para que el agricultor vaya conociendo del tema Algunos no lo hacen Porque les entregan un análisis de suelo Y obviamente le entregan en unidades Que ellos no entienden O el tema es que ellos a veces Dicen, ¿qué hago con esta hoja? Entonces ahí entra a jugar el papel del ingeniero aeroní Interpretar, darle la recomendación Y decirle, vea, usted tiene esto Este es el suelo actual Este es lo que consume la planta Se cruzan los datos Y esta es la recomendación Así es De aquí hasta que usted coseche Ahora, ingeniero Y perdón que me exprese de esta manera Dicen los agricultores Hay que ser macho para producir tomate ¿Por qué? Por la cantidad de plagas y enfermedades Que tiene el tomate Bajo invernadero Pero si tenemos la asepsia Tenemos el cuidado Tenemos el control ¿Qué pasa? A ver, primero La inversión de un invernadero Es bastante alta Entonces Por eso es que se empuja El agricultor Y con Plantines Albert El ingeniero Almeida Hemos estado conversando De que la idea Entre más producción tengamos El productor va a tener menos problemas De flujo Durante todo el ciclo ¿Qué es lo que pasa? El agricultor gasta a veces 30 mil O incluso hasta 60 mil Dependiendo de qué tipo de material Les usó para el invernadero Y están con producciones De 4 kilos planta 3 kilos planta No va con lo que se tiene que hacer Entonces demoran mucho tiempo En recuperar la inversión Cuando realmente Deben seguir todos estos pasos Un análisis de suelo Preparación del suelo adecuado Elección del suelo adecuado El sistema de riego De fertil riego adecuado Porque no es el que me contó el vecino Es el que funciona Para el cultivo Porque podemos poner Una sobre cantidad de producto O regamos de más Entonces hay muchas cosas Que hay que ir trabajando Con el agricultor Para asegurar el tema De la producción Qué importante es el riego Ingeniero Porque yo veo No puedo generalizar Pero la famosa manguerita De cinta Que ellos van midiendo Hacen el huequito Con el clavo Y van echando Se podrió la plantita Pero ellos no ¿Cómo hacerles entender Que eso no es? Para eso hay técnicos En riego Exactamente La única recomendación Que yo le hago A la agricultora Es que no haga esa labor Aquí sale menos agua Y le pincho a la manguera Para que pueda salir más Más agua Y resulta que hay Una descompensación de todo Entonces hay unos goteros Que le botan la cantidad que es Otros no botan nada Y otros botan mucho Entonces ahí comienza Y otra más Tenemos el sistema de goteo Muy cerca De la base radicular De la planta del tallo Y lo que provocan A veces es una asfixia O una pudrición Acelerar el medio Para que los hongos Se desarrollen Y de ahí viene Una serie de problemas La recomendación final Y hacer conocer nuevamente Que semilla tenemos Cuando vamos a ofrecer Y el agricultor Que está viendo esta entrevista ¿Cómo hacer para llegar A ustedes y conseguir esto? Primero Vamos a empezar Por lo último Para llegar O conocer del material Es que se acerque Comuníquense Con Ecoquímica Ellos le darán La información Y de ahí Nos trasladaremos al sitio O sea La idea es No hacer una asesoría De teléfono Sino in situ Hablar con el agricultor Conocer Y ver qué es lo que tiene El material se llama E3 Código 1 E3 Y próximamente Estaremos en lanzamiento Más o menos En unos dos meses Y ahí va a estar La expectativa De los agricultores Y se va a hacer Convocatoria Para que ellos vean En campo Viendo y aprendiendo Y de ahí Yo lo traslado A mi cultivo Ahora La otra parte De garantía Que van a tener Primero De una planta De calidad Como lo entrega El ingeniero Almeida De Plantines Albert Y el asesoramiento Técnico de Ecoquímica Desde que empezó Hasta que terminó El ciclo Para conocer La idea de nosotros Es que Enseñarle al agricultor Vea el material Y no abandonarlo Porque normalmente Ha ocurrido estas cosas De que a veces No tienen la información Necesaria O le entregamos un material Y ellos Comienzan a adivinar A probar Y es muy probable Que en el primer ciclo No saquen lo que ellos esperaban ¿Por qué? Porque es un total Desconocimiento de material Bueno, para eso Está Ecoquímica Para entregarle Toda la información En conjunto con Semini Que es nuestro proveedor de semillas Para lograr Esa fusión perfecta Y el agricultor Tenga todo El material posible Para poder desarrollar Bien el cultivo Y tener la confianza Que siempre vamos a estar con ellos Muchas gracias Ingeniero Amigos agricultores Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario En esta mañana En la provincia del Guayas Cantón Simón Bolívar Nos encontramos con cámaras De Juan Javier Castellanos Y la empresa Ecoquímica Y vamos a conversar Con el señor ingeniero agrónomo Enrique Javier Franco León Él es representante Técnico comercial De la empresa Ecoquímica Señor ingeniero Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario Un convenio muy especial Entre la empresa privada Y el municipio De este cantón ¿Cómo ven ustedes Esta unión? Esto de que estén trabajando Empleado público Y empresa privada Bueno, antes que todo Muchísimas gracias Por la entrevista En realidad Nosotros lo vemos Como algo muy beneficioso ¿Beneficioso en qué sentido? De que muy pocas veces Se nos abre las puertas De una institución Que está a cargo De un sector productivo Como es en este caso Simón Bolívar Entonces ellos Habernos dado la apertura Y la confianza Nosotros tenemos Que retribuirlo también Dándole esa asesoría Que nosotros Nos caracterizamos Cada vez En darle al agricultor Ecuatoriano Para poder Incrementar Las producciones Los niveles de producciones Que maneja aquí el sector En este caso Nosotros tenemos Ahorita un proyecto En conjunto Con el MAGAP También El cual es Alimenta tu café Alimenta tu cacao Esta zona Este sector El agricultor agrícola Es muy rico En varias producciones En producción de cacao En producción de arroz En producción de maíz Netamente Nos vamos a enfocar ahora En este lanzamiento Del programa Con cacao Y es ahí Donde nosotros Tenemos que interactuar Junto con el agricultor También en sinergia Con la municipalidad Para poder ayudar A estas personas A que incrementen Sus producciones Y a su vez También puedan salir adelante Junto con sus familias Y generar es un compromiso Bastante serio Y responsable Diría yo ¿Por qué razón? Porque tenemos que estar Desde la siembra Hasta la cosecha Pero El cuello de botella De ellos ¿Cuál es? La comercialización Evitar los intermediarios Para que no me compren Prácticamente En bajos costos Mi producción Correcto Bueno Uno de los cuellos De botella Como usted lo menciona Siempre ha sido El tema Precio Precio de nuestros productos En este caso Al nosotros Tener este convenio Con la municipalidad Se van a buscar medios Para que vaya directamente El agricultor A venderle A exportadores ¿A exportadores Para qué? Para que puedan tener Mejores precios Y a su vez Nuestro papel En este caso Como empresa Es tratar de que La productividad Del agricultor Se incremente Entonces Vamos a tener Precios No Con intermediarios Sino que vamos A tener ya Unos precios Modificados O mejores Para estos Para estos agricultores Ingeniero Vamos a tener Una oficina Aquí en la municipalidad Del cantón Simón Bolívar Y esta oficina Va a ser de ecuaquímica Para la ayuda A estos agricultores Pequeñitos Que en realidad Les llegó la esperanza Así es Nosotros vamos a tener Una oficina Que va a comenzar A funcionar A partir del 11 De diciembre Que va a ser La inauguración Esta oficina Para qué va Cuál va a ser Sus funciones Sus funciones Va a ser Recibir al agricultor Receptar la documentación Que se requiere Para poderlo Viabilizar su crédito Ante la banca Pública O ya sea privada Y a su vez También Darle la asesoría Tener la base De datos Para nosotros Poder a su vez Visitarlos En campo Y darles Las recomendaciones Técnicas Que ellos necesitan Ese mensaje Al agricultor Que a lo mejor No conocen De este convenio Bueno El mensaje Al agricultor Es que Que confíen En el municipio Que confíen En la empresa Ecoaquímica Que nosotros Estamos aquí Para junto Con ellos Poder llegar A tener El éxito Que en nuestro caso Se visualizaría En productividad Muchas gracias Gracias a ustedes Amigos agricultores Estamos en la provincia Del Cotopaxi En el cantón Sitchos Esta es la parroquia Chuchilán Estamos con algunos Agricultores Que están al momento Cultivando mora Pero con la asistencia Técnica De ejecutivos Del INIAP Ejecutivos Del MAGAF Y también Los ejecutivos De la empresa Ecoaquímica Con cámaras De Juan Javier Castellanos En esta mañana Vamos a conversar Con el presidente De la comuna San Miguel De Guarimal Se trata Del señor Enrique Mijingayi Pastuña Don Enrique ¿Cómo ve usted Esta ayuda De parte De los ingenieros Agrónomos De la empresa Privada Del gobierno Y en este caso Del Instituto Nacional De Investigaciones Agropecuarias ¿Cómo ve usted esto? ¿Llegaban antes De ellos acá? ¿Les ayudaban Antes de ellos aquí? ¿O cómo estamos Trabajando al momento? Bueno Buenos días Con todo público De ingenieros Saludando Y aquí En esta comunidad Guarumal Nunca ha habido Esta oportunidad Hoy Primera vez Que estamos Conjuntamente Con el señor Ingenieros Para verse Cómo Va produciendo Nuestro Producto Del amor Y eso Queremos Que le Ayude Igual Nosotros Necesitamos Prosperar Prosperar Más Para adelante No Necesitamos Todas personas Y aquí Los que estamos Grabando Igual Nosotros Vamos a Seguir Manteniendo Y vamos a Aprender Muchas gracias No, no, no No se despida Todavía Don Que estamos Aprendiendo Que están Aprendiendo Ustedes De ellos Que esperanza Tienen ustedes A futuro Bueno Nosotros Queremos Aprender No solamente La mora Necesitamos Aquí Para sembrar Fréjol Tomate De árbol Todo lo que Necesitamos Para poder No solamente Mora Aquí El precio Está muy Bajo Ahorita Ya viene Pagando A 65 Centavos El precio De la mora Entonces Ya necesitamos El precio De la mora Y posiblemente El año Que pasó Los señores Ingenieros Me querían Ayudar Por abajo Entre el medio De Saraguas Y querían poner La fábrica De mora Y se quedó El proceso De eso También A ver Don Enrique ¿Qué hicimos ahora En el campo? Hicimos una fertilización ¿No es verdad? ¿Qué trabajos hicimos En el campo? Cuénteme ¿Cómo trabajaron En esta mañana? Hoy día Hoy día Salimos Fertilizando La mora Todo lo que es De De fertilización Salimos Fertilizando Y trabajamos Por hoy día ¿Qué? En esto de la poda ¿Cómo les enseñaron A ustedes? ¿Cuál es La ramita Que hay que cortar? La ramita Ha sido De cortar Ramas pequeñas Lo que es Muy en delgaditos Y seco Y eso Ha sido De cortar Y algunas personas Quizás Aprendan Y que se enseñen Aquí en esta comunidad ¿Ustedes están contentos Con esta ayuda? Sí Estamos Una alegría Que estamos Viendo esto ¿Qué pasa De las esperanzas De ustedes? La esperanza Que se hace Que se Que produzca más Porque en ningún Años Ha habido Esta oportunidad ¿Qué tales Alumnos son ustedes? ¿Son buenos O hay que volver A repetir? Claro Está bueno ¿Son buenos Alumnos? Sí ¿Qué piden ustedes? ¿Qué quieren Tener a futuro Ustedes? Nosotros Queremos tener En el futuro Queremos tener La fábrica De mora Lo que necesitamos Más Porque trabajamos Con la mora Eso necesitamos Que seas ingeniero Que se ayude Y nosotros Para poder Prosperar Con la mora Muchas gracias Don Enrique Gracias Gracias Entre Castellanos Y la empresa Ecoquímica En esta mañana Con el presidente De la asociación Agrícola Nueva ilusión De este cantón Simón Bolívar Se trata de uno De los agricultores De mi país El señor Eduardo Herrera Oleas Don Eduardo Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario Como agricultor Como persona Que día a día Está en el campo ¿Cómo ve Este convenio Que hay Entre el municipio Y la empresa Privada? ¿Es favorable Para ustedes Como agricultores? Bueno Bien Mi nombre es Eduardo Herrera Represento A una corporación De agricultores De pequeños agricultores Productores De cacao Café Arroz Y maíz Y cierta También Plátano También tenemos Yo veo muy bien Esta conexión Que hay De parte Del gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Simón Bolívar Una buena opción Con la empresa Privada Que es Ecoquímica Y nos está dando Brindando oportunidades Para poder nosotros Los pequeños Productores Poder avanzar Y poder arrancar En una buena Este Producción Porque si Hoy en día Nosotros tenemos Una muy baja Producción De los productos Cosechamos Cosechamos a 20 En arroz 20 25 Sacas Por hectárea Lo mismo En maíz También está muy baja La producción En cacao También No se diga También Este proyecto De cacao También Es muy bueno Ya que Nos están brindando A nosotros Las oportunidades Para poder Nosotros Obtener Mayor rendimiento En nuestra producción Este Me siento Muy contento Aquí ya que El Ministerio De Agricultura También está También dándonos Las oportunidades También Como Parte del gobierno Nacional Para poder Nosotros también Obtener Una mayor Respuesta Para nuestra Producción Y así Tener nosotros Poder tener Mayores ingresos Para nuestro Bienestar En realidad Don Eduardo Mayores ingresos Para nuestro Bienestar Y eso es lo que Van a conseguir Ustedes Porque van a tener Asistencia técnica Van a tener La ayuda De decir Cómo poder vender Cómo poder comercializar ¿Qué pasaba Anteriormente? Bueno Anteriormente Nosotros hemos estado Sin esa ayuda Sin esa Ayuda De los demás Principalmente De los gobiernos Que han pasado Por nuestro Cantón Nos han brindado Esas oportunidades Y ahorita Se han conectado Para poder Traer Las empresas Privadas Para poder Brindarnos Mayores Mayores Oportunidades ¿Y cómo ve usted A la empresa Ecoquímica? Una empresa Muy seria Que viene Trabajando Por mucho Tiempo Dentro Del agro Ecuatoriano Ya que hoy Está confiando Nosotros Como agricultores Entonces Nosotros También Iremos A dar Nuestro Aporte Nuestra Confianza Para poder Salir Adelante Muchas gracias Don Al ingeniero Escala Y al ingeniero Johnny Firma También Por el presidente De nuestro Cantón Y a la empresa Ecoquímica Y a ustedes También Por haber tenido La oportunidad De llevarnos Aquí en este Programa Gracias a usted Video Radio Producciones Presentó Ecuador Agropecuario Un programa Dedicado al hombre Que trabaja La tierra A los Ecuatorianos Que contribuyen Con su trabajo Fecundo El engrandecimiento De nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes Prácticos De gran utilidad Para los agricultores De todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio De Ecuatorianos Equatimica La maravilla ¡Gracias!